Gracias por ver el video. Son otro tipo de libros juveniles con los que seguro que muchos o habéis crecido o se los habéis regalado a vuestros hijos, seguro. Y probablemente crecido porque son de los... ahora tengo la fecha santa, son de los 60. Y también de otro tipo de libros como son estos, los seis amigos, si los conocéis, son franceses. Es otra colección, ahora os cuento las características de él. Y ya para los que sean de los 90, los de Pesadillas, de Riel Stein, que se hizo serie de la TN. Bueno, pues teniendo en cuenta que esto es un género que todos conocemos, lo que yo he escrito es una novela dentro de ese género. Y es un género que es muy peculiar. Las novelas juveniles de misterio... o sea, las novelas juveniles va por modas, ¿no? Hace poco teníamos la moda de la juvenil romántica, que era Blue Jeans, Mocha, Tres metros sobre el cielo, la peli, que os acordáis que volvió así como un súper bombazo, pues eso de repente se convirtió en exitazo. O Crepúsculo, que fue la moda de los vampiros juveniles también. O las distopías, que esa era mi anterior libro, y los Juegos del Hambre, por ejemplo. Pero hay una moda que no pasa nunca dentro de las novelas juveniles, que es el misterio. El misterio juvenil siempre hay novelas... Los libreros que están aquí, yo lo puedo contar, ¿no? Siempre hay novedades en catálogo, siempre hay novelas juveniles de misterio. Y son las más vendidas, siempre. Al final, aunque haya modas de ahora, de repente sube esta, ¿no? Pero el misterio siempre es lo que más se vende. Hay muchos motivos que ahora os cuento, pero uno de ellos es, pues eso, el que en las novelas de misterio, lo que hacemos, los cinco, ¿no? Que las recordáis, o los Hollister, que son un poco las que podemos tener todos en la cabeza, ¿de qué van? Pues de chavales encajando piezas de un misterio. El asesino es este, o ha aparecido el fantasma de, y están buscando la explicación, o ha habido un robo, entonces están como encajando piezas de ese misterio. En realidad es muy parecido a resolver el puzzle de la adolescencia. La adolescencia en sí mismo es un misterio que todos vivimos, cuando tienes tu vida normal, eres una niña como esta que tenemos aquí, y de repente cumples 12 años, 13 años, y pum, se convierte todo en algo rarísimo. ¿Qué me está pasando? Estoy haciendo mayor, pero a la vez quiero ser pequeño. Entonces es como una especie de puzzle que encajas exactamente igual. Bueno, esa analogía es la que hace que las novelas de misterio siempre sean atractivas, porque en el fondo estás leyendo algo que es muy similar a lo que a ti te está ocurriendo. Esto es un proceso inconsciente que yo me creo mucho porque estudié psicología. No podéis estar mal, no me acuerdo, pero es una parte de la explicación del por qué nos enganchan a los chavales las novelas de misterio. Bueno, además hay varias características en este tipo de novelas. Otra de ellas es que Los Cinco, se llamaba Los Cinco porque eran cinco, en realidad eran cuatro y un perro. Hay que decirlo, eran tres primos, bueno, tres hermanos, la prima Georgiana y el perro que hacía de cinco. O Los Hollister, la familia Hollister también van en grupo. O Los Cinco de París que os contaba de la Cruz Roja que también eran un grupo de cinco. O sea, son novelas que siempre se hacen, los misterios se resuelven en pandilla. ¿Qué pasa cuando nosotros somos adolescentes también? Llega el proceso de separación de la familia. Hasta ese momento tú has ido a todo con tus padres, son ellos los que se han encargado de pasar los fines de semana contigo. Y llega el adolescente y dices, hey, no, yo con quien quiero estar es con mis amigos. Y entonces llega el momento de identificación con el grupo de iguales, con los que son parecidos a ti. Y de rechazo a los padres, las niñas a las madres, no quien sabe nada, y los niños a los padres, no quien pareces a ellos. Y a quien quieres parecerte de pronto es a tus amigos. Pues es otra de las características de este tipo de novelas. Que las historias se resuelven en pandilla con el grupo de iguales. Los padres no suelen aparecer por allí y la policía cuando llega es tarde, cuando el misterio ya se ha resuelto. Hay otro ejemplo muy claro que conocéis de televisión que es Scooby-Doo. ¿Recordáis de la serie Scooby-Doo? Pasaba exactamente lo mismo. Ellos iban en pandilla, también había un perro y la policía no llegaba nunca. Cuando llegaba ya era para hacer el chiste final. Es decir, se resuelve entre nosotros, nosotros somos los jóvenes que resolvemos esto. Los líos en los que se meten no se enteran los adultos. Los malos sí suelen ser adultos. También es otro reflejo de lo que te está ocurriendo cuando eres adolescente. El mundo está contra ti. Los malos son los profesores que me están fastidiando con los resámenes, o los padres que me están diciendo que tengo que estar en casa a las diez y media, o lo que sea. Es decir, hay un montón de mecanismos inconscientes por los que las novelas juveniles de misterio enganchan con los adolescentes. La primera que se dio cuenta de esta fórmula, de que esto era así, fue Enid Blyton, que es la autora de Los Cinco. Pero no solo es la autora de Los Cinco, Las Torres de Mallory, no sé si las conocéis, que es una novela sobre un colegio femenino. Mallory, ¿no? Se llamaba el colegio en concreto. Y, bueno, fue uno de los referentes cuando nosotros hicimos el internado, tanto Las Torres de Mallory, porque era un colegio interno, como Los Cinco, eran uno de los referentes que manejamos para construir las series. Y, bueno, pues Enid Blyton, que era una tía muy complicada, y donde la veis, a pesar de que hizo 700 novelas, que es una barbaridad. O sea, yo llevo dos y ya he perdido 20 años de vida, tengo la sensación escribiéndola. Pues imagínate cuando haces 700. Era 700. Hay una, os recomiendo una Teenie Movie, sobre ella, protagonizada por Edna Mohan Carter, además, que es la ex-mujer ahora de Tim Burton, que se han separado hace poco. Esta que tiene pinta de loca, la habéis visto, ¿no? Y que hace de Enid Blyton, que aquí no se emitió porque es de la BBC en Inglaterra, y que cuenta su vida. O sea, esta mujer, en realidad, sus hijos dejaron de hablarla. Solo os digo esto. Y además, la escritura vivía casi como una especie de castigo. Se colocaba la máquina de escribir en las rodillas y tecleaba encima de la máquina, casi como si te pegaras, ¿no? Mientras estás escribiendo. A pesar de que no era una persona muy tierna, por lo visto, fue la primera que inició el fenómeno fan y los clubes de fans. Organizaban meriendas en su casa, conversaciones por correo. O sea, lo que hizo J.K. Rowling, después, ¿no? Muchos años después, muchas décadas después, fue la primera que vio ese filón en la literatura juvenil o que se sintió atraída por ella. Y sobre todo lo que hizo es que en sus novelas de los cinco sentó las bases de cómo tenía que ser esto. Esos mecanismos inconscientes de los que os hablaba, por los que se construían este tipo de novela, los colocó ella. Entonces, lo primero, la aventura siempre comienza cuando salen de casa de sus padres. En los cinco, los protagonistas son los tres hermanos, que sus aventuras, en casi todos los libros, excepto algunas excepciones, se van a casa de sus tíos, que es donde está su prima. Entonces, me alejo de mis padres y comienza la aventura. Un poco parecido a lo que les pasa a los adolescentes los sábados. Me alejo de mis padres para ir a la discoteca Light. Ahora, en mi época no había Light, eran discotecas normales, y comienza la aventura. Entonces, funciona de esa manera. Cuando no están los padres es cuando hay aventuras y hay cosas que contar. Cuando están los padres, no quieren saber nada. Lo que os contaba, la policía ni asoma. Y si asoma es cuando ya se ha resuelto la papeleta y no tienen nada que hacer. Es decir, de nuevo, otro mismo reflejo. Los padres siempre se asocian a la ley, son los que, el brazo de la ley, son los que dicen, esto sí se puede, esto no se puede cuando tú eres adolescente. La policía es la ley. Y lo que intentan contar estas novelas es, adolescente, no los necesitas, resuelve tus misterios. Y luego, un dato muy curioso de los cinco es que la protagonista real, la absoluta en las novelas, es la prima Georgiana, que es a la casa a la que van los tres hermanos. Y la propietaria del perro, que pone el número cinco al grupo. Georgiana es la que lleva el pelo corto y la que se pone muy contenta cuando la confunden con un chico. Y la que quiere que la llamen Jorge. Bueno, esto es, estamos hablando de estas novelas, Segunda Guerra Mundial, un momento en el que el papel del héroe solo está reservado para el hombre. La mujer, vamos, muy lejos de lo que podría considerarse una heroína de novela. Las heroínas de novela eran Anacarenina, o sea, vivían su heroicidad, venía a la cuenta de las pasiones que sentían por otros hombres, nuevamente. Y aquí eran protagonistas absolutas de las aventuras. Pero la tiene que convertir en un chico, Annie Blighton. Ella siempre, o sea, Annie Blighton fue una mujer muy feminista, ya os digo que el documental es muy interesante, y a ella le hubiera gustado que el protagonista hubiera sido, o sea, que no hubiera necesitado hacer esto, masculinizar a la protagonista para que así fuera aceptada como heroína. Bueno, pues estos son los primeros libros juveniles, bueno, hay muchos antes, no es que Annie Blighton fuera la primera que escribió juvenil, pero Pandillas resolviendo misterios es de las primeras que lo hace. Y estas son parte de las normas que instaura. Después nos llega la familia Hollister, que eso ya es más tarde, entre los años 53, que os decía antes, y 1970. 33 libros y están escritos por este hombre, Jerry West, que nadie se ha quedado con su nombre. A diferencia de Annie Blighton, que nos hemos quedado todos con su nombre, y con su rúbrica, seguro que os suena en los libros que venía la firma de ella, en cambio en los libros de la familia Hollister ha pasado absolutamente desapercibido el pobre autor. En la familia Hollister ocurre de nuevo, se repite el mismo esquema. Volvemos a tener niños y adolescentes protagonistas a sus mascotas, en este caso había perros y gatos, además, y pájaros, creo, en alguno de los libros. Las mascotas son fundamentales en los libros juveniles, ¿no?, de pandilla. Pero hay una, lo mismo, vuelve a ver, una de las hermanas, de nuevo, es muy poco femenina, y no recuerdo el nombre de ella, pero también lleva el pelo corto, que puede ser el símil, ¿no?, con la protagonista de las novelas de Annie Blighton. Pero además de eso, hay una diferencia muy llamativa en estas novelas, y es que los padres de los Hollister son parte de la pandilla que investiga el misterio. Los padres se incorporan en estos intereses, ostras, pero sí. Se supone que los padres son la ley, son lo malo, son de lo que hay que alejarse, ¿no?, cuando eres adolescente. Y a pesar de eso, esto triunfa, sobre todo en Estados Unidos. Así como los libros de los cinco, donde triunfan es en Europa, los libros de los Hollister triunfan muchísimo fuera de... bueno, en el continente americano. Bueno, ¿por qué? Bueno, estamos hablando de los años 50, estamos hablando del periodo posguerra y el momento del gran sueño americano. El gran sueño americano de la familia, las típicas zonas, las pelis, las residencias en las afueras, en las que se instaura la familia feliz con jardín y demás, y de repente empiezan como a expandirse hacia afuera. Ese es el sueño americano, el de la familia nuclear unida, que antes de la guerra no era posible, porque el país estaba en guerra y porque el padre siempre estaba lejos de la casa, pero se acaba esa guerra y de repente es posible ese sueño. Entonces, es muy raro intentar que los adolescentes que les han contado por cinco veces tener una familia, que en los libros juveniles les digan, eh, no, pero aléjate de tu familia. Todo lo contrario, están como uniéndose a ella. A pesar de eso, los protagonistas siguen siendo los adolescentes en la serie, la familia en total, pero los adolescentes y los padres. Sobre todo la madre sirve para darles determinadas claves a la hora de resolver el misterio y el padre con inventos, es con lo que les ayuda. Muy típico, además, de los esquemas de cómo suele ser la familia. El hombre trae el dinero y la madre da los consejos, ¿no? En la familia americana de estos años hablo. Bueno, y luego están estos que os contaba de, eh, ¿podemos ir para atrás? No, sí, sí, de los cinco amigos. Los de los cinco amigos, porque hubierais la, bueno, ya la hemos liado. Eh, todo sube pasar. Ahí, los de los cinco amigos de la Cruz Roja, que los veis ahí. Entre otras cosas, estaban editados por el mismo sello, y Paul James Boston, que es el autor. Estos libros son franceses, entonces. Os he contado lo que estaba pasando en Inglaterra, después más tarde en Estados Unidos, y, eh, lo que pasa en Europa. Lo que pasa en Europa en los años 60, casi en paralelo a lo que está pasando con los Hollister, que son más de los años 50, pero bueno. Eh, entonces, lo más importante... De nuevo hay un esquema de amigos, de pandilla que investiga, eh, pero son todos del barrio de la Cruz Roja de Francia, que no sé si lo conocéis, pero es un barrio, eh, que, o sea, no hay ni un... No tienen un duro a los pobres. Y está lleno de hospicios, eh... Es que luego se ha transformado, y ahora está el barrio del Cartier Latam, que ahora es el barrio moderno, ya estáis con los sextos de los barrios, pero el barrio de la Cruz Roja, en los años 60, era el barrio pobre de Francia. Entonces, los adolescentes y los niños protagonistas de esta serie de libros, son de allí, son de... de ese barrio. El hijo del Zapatero, el... bueno, hay otro que directamente es huérfano y está en el oficio. Entonces, cada uno de esos protagonistas tienen una realidad social detrás, que era algo que no tenían en los anteriores libros, tanto en los de los cinco, como en los Hollister, o en otras colecciones. Estamos hablando de la vieja autopaz, de la realidad que está ocurriendo en esos años. Y esta realidad se ha apuntado en títulos como el de este, Los seis amigos y la central atómica. Es como pum. De repente, centrales atómicas en novelas juveniles. Entonces, si estamos hablando de que hay, hasta cierto punto, cuando tú lees algo, tienes una identificación consciente o inconsciente con lo que estás leyendo, estos son justos los libros con los que se identifican los adolescentes franceses de la época. No todos, obviamente, los que están ricos. Seguramente no querían ni verlo. Pero en Francia, en los años 60, y si alguno lo vivió, yo no, de los que están aquí, recordad el mayo del 68, francés, el colectivismo francés, el socialismo, es decir, de lo que se estaba hablando era de un momento de agrupación en el que las clases obreras estaban reclamando su espacio y su sitio. Los cinco amigos, así como en las otras novelas, tú puedes encontrar, de los cinco, en concreto, puedes encontrar características individuales en cada uno de los protagonistas y hay uno que... Jorge es la que resuelve, el hermano es... la hermana pequeña es la que hace las meriendas, el otro es el que tal. En cambio, en las novelas de los cinco amigos, que reconozco que solo he conseguido leer una, porque no están muy accesibles, en las novelas de los cinco amigos no hay esa diferenciación. O sea, siempre actúan en grupo, en pandilla, y siempre van en bandilla. Es decir, pues, socialismo, ¿no? O sea, estamos yendo todos juntos y estamos todos yendo a exactamente lo mismo. Eso es lo que ocurre en estas novelas, que la identidad no es la individual, es la grupal de todos. Entonces, es curioso que justo triunfen en ese momento ese tipo de novelas. Y luego hay otras novelas que igual también os suenan, las de Alfred Cicco y los tres investigadores. No sé si las recordáis, también las editaba Juventud, aquí que... No, Juventud, era la de Tintín. No recuerdo quiénes las editaban aquí, pero los mismos que los de los cinco, en realidad. Estos... Es una serie que viene de los años 60 también, con la que el director famoso de cine no tuvo absolutamente nada que ver. Tomaron su nombre y se acabó. Nunca escribió nada, ni siquiera estaban autorizadas, hasta cierto punto lo puedes hacer si no te denuncian y él no les denuncia. Entonces, e incluso, en algún momento se mostró como a favor de la serie, pero nunca hizo nada por ella. Entonces, lo mismo, historias de tres investigadores, en este caso son tres chicos, que están relacionados con el mundo del cine. Uno de ellos es un productor, el otro de un director, y el otro no lo recuerdo. Pero lo que investigan, sobre todo los primeros volúmenes, son historias relacionadas con el mundo del cine. Después se van a... No tienen que ver. Hay historias de todo tipo y demás. Esta serie sigue en la actualidad publicándose. Y hay nuevos títulos porque los derechos los tienen en Alemania, no sé quién, y son novelas que van sin firma, las hace como Jerónimo Stilton, que va con la zona de Jerónimo Stilton, pero hay un taller detrás que las están escribiendo, ¿no? Entre 30 grupos de Jerónimo Stilton son italianos. Y en el caso de las de Alfred Hitchcock, esto ocurre en Alemania. E incluso se han hecho varias series alemanas, muy malas. Hace bastante poco, en la última década, vamos, en esta década en concreto. Y bueno, pero lo que os cuento de estos libros de Alfred Hitchcock, lo más interesante que les ocurrió fue en los años 70, en los años 80. En los años 80 surgió una nueva colección dentro de esta, que es los tres investigadores necesitan tu ayuda. Entonces, son los llamados libros juegos que seguro que conocéis de Elige tu propia aventura. Y que son de los años 80, pero que también son otros que se han seguido haciendo. Hay muchas variedades. Está incluso la del espejo, que no recuerdo cómo se llamaba esa, que lo ponías en el espejo y se veía del revés. Y se veía del revés. Esto fue muy popular en los años 80 y principios de los 90. Todas estas colecciones funcionaron a nivel mundial. Ahora mismo hay una novela que se llama La cárcel del tiempo de Miki Otero, que está publicada con Blackie Books, que juega también a librojuego. Solo que, pues ya, un rollo más moderno y tal. Entonces, estos libros juegos, la característica principal que tienen es que son libros en los que el lector toma decisiones muy importantes sobre los personajes y sobre lo que va a ocurrir en la historia. Vamos, en realidad se convierte en autor. Está confundida quién es el lector y quién es el autor. Y están escritos en segunda persona y podías, podía pasarte de todo. Podías llegar a un momento en el que acabarás en un bucle y no salías de ahí, estabas muerto o no salías de donde estabas y tal o que morías, que me pasaba bastante, o que lo resolvías o que una de las soluciones, no era la mejor solución, pero tenías esa solución o que conseguías la verdadera solución o lo que sea y siempre podías volver. Bueno, estamos hablando de que estas novelas cuando triunfan es en los años 80-90, que es el momento del capitalismo absoluto, se ve muy bien reflejado en el cine y en este cine de los 80, os hablo de pelis como Wall Street, que todos conocéis de Oliver Stone, lo habéis visto seguro, pero también las comedias de Tom Hanks de los 80, que es todo como muy poposo, es una década en la que todo el mundo brilla, en la que todo el mundo parece que va a tener dinero y poder para tomar sus propias decisiones, que es justo lo que se hace en esos libros, de repente estás escribiendo tú la historia, eres tú el que la maneja. De nuevo, un momento en el que se acercan los lectores y en el que surgen, en este recorrido que estamos haciendo el contexto sociopolítico, pues tiene todo el sentido que fuera justo en ese momento, cuando aparecen esas novelas y también tiene todo el sentido que ahora no tengan mucho éxito los librojuegos porque estamos todos hasta el cuello y nadie decide absolutamente nada por su futuro. Después de eso llegan los años 90 y en los 2000 los años 90 son los de los libros que os había enseñado antes, de pesadillas. No vamos a ver para atrás que nos quedan enganchados, pero acordaros que salía como un monstruo. La colección de pesadillas que tuvo muchísimo éxito y que se ha reeditado hace poco, además, en los años 90 fue el boom y una de las características que tiene es que de repente pues lo que pongo ahí que las portadas se tiñen de sangre, se vuelven gores, es decir, se sube la apuesta, la apuesta es por el terror. También son los años en los que triunfan las pelis de terror adolescente como que habéis visto Scream, Seu Cristo Nuevo Verano, todas estas que ponen en paro un channel 80 veces al año, The Fargo, y todas esas. Bueno, estamos en unos años, en los años 90 en los que había que ir a más y la cosa era era el patar, vamos, Madonna hizo La cama con Madonna, o sea, había que ir a más, ya, eran unos años de, tras los 80, lo importante era destacar y destacar con cualquier cosa. Entonces, en las novelas juveniles con lo que se destaca es vamos a llevarnos las albor y vamos a hacer algo que estaba prohibido hasta ahora, porque las novelas de las que os he hablado ninguna era sangrienta y de pronto, pum, van a ser sangrientas. Son los años de los cromos de la pandilla basura, que supongo que recordaréis y que estaban prohibidísimos y que era como, Dios mío, el debate, ¿no?, de cómo puede ser que esto esté aquí y tal, y que a día de hoy son de conexión casi, ¿no?, y hace poco además editó un libro con las láminas de los cromos. Entonces, son esos años en los que surgen esas novelas y después, en la segunda mitad de la década, lo que surge es Harry Potter. Estamos hablando de el momento en el que más dinero se tiene, si miramos el contexto sociopolítico. En los finales de los años 90 es el momento en el que a todo el mundo le va bien, en el que todo el mundo tiene tres casas, en el que cualquier trabajador puede llegar incluso a comprarse un Mercedes y en el que los bancos te firman cualquier hipoteca. Es el momento en el que quiero algo y por arte de magia lo consigo, que eso es lo que hace Harry Potter. Quiero algo y pum, por arte de magia con mi varita mágica lo consigo. Son los años de la omnipotencia y la individualidad. No es casualidad que Harry Potter se llame Harry Potter, un único nombre. Hasta ahora lo que os he contado son novelas en las que los protagonistas son muchos más y el nombre es el del grupo. Pero ahora de repente solamente hay una persona que es la protagonista absoluta de todo esto. Porque sí, va con Ron y Hermión y tal, pero el protagonista sí. Y después de los años de abundancia lo que llegó fue la crisis y con la crisis lo que llegó a las novelas juveniles fueron los mundos más oscuros como los de las distopías, como los de los juegos del hambre. Los juegos del hambre que no sé si conocéis si no habéis leído la peli pero básicamente es chavales peleando para sobrevivir en un mundo en el que les están matando. En el que hay un gobierno opresor que no te permite hacer nada y que tu vida no se sabe cuánto va a durar y ha dejado de valer. Que es todo lo contrario de lo que pasaba en Harry Potter que eres especial y que todo el mundo puede ser mago. Las distopías nos han sumido en unos años en los que todas las novelas juveniles que han surgido divergente que la he estado en el otro día y que ahora está en la segunda parte es otra novela muy en la línea y la que yo escribí enlazados pues también que hablaba de la sociedad en la que vivimos nosotros. Yo siempre digo que enlazados es la historia de una revolución que va a ocurrir y con unas elecciones a la presidencia entre varios chavales y justo yo cuando escribí esa novela vivía en el centro de Madrid y estaba muy influenciado porque es que desde mi ventana veía la acampada sol y a los jóvenes reclamando ese espacio en política. Ya se acabó que decidáis vosotros por nosotros vamos a decidir nosotros. Durante esos años de crisis los autores que hemos escrito novelas juveniles distópicas lo que hemos reflejado ha sido nuestra la sociedad en la que nosotros vivimos. Para mí Los Juegos del Hambre es el reflejo absoluto del capitalismo estadounidense en el que solo el mejor sobrevive que es como se está viendo o al menos como lo vemos desde ahí habría que estar dentro y el capitalismo en el que te matan pero te mata el que está al lado no te mata el poder sí el poder es la sombra entonces esos son los años de las distopias y ahora ¿dónde estamos? Se supone que la crisis se ha acabado sea verdad o sea mentira nos lo hemos creído todos un poco que la crisis se ha acabado vivimos pendientes de las elecciones que van a venir y lo cierto es que en Semana Santa no sé aquí en la granja pero en Madrid no había ni Dios se habían ido todos aquí están todos de vacaciones aquí disfrutando de ese periodo post-crisis ahora estemos en crisis o no lo cierto es que la sociedad ha asumido que estamos en post-crisis pero hay una parte que no se puede negar y es que estamos en un momento de caos de entropía de lo que había ha dejado de funcionar el capitalismo ya no nos funciona la gente lo tiene cada día más claro todo el mundo dice sí se ha acabado la crisis pero no hemos vuelto a lo que había antes porque eso ha dejado de funcionar los cimientos se movieron se cayó el edificio y lo que seguimos teniendo son los cimientos pero no se sabe qué es lo que hay entonces por hacer un símil es como si estuviéramos en un juego y estuviéramos de nuevo en la casilla de salida pero el juego ha cambiado el tablero ya no es el mismo entonces yo lo que os he contado hasta ahora es que nosotros necesitamos relatos para poder construir nuestra identidad personal es decir cuando te encuentras en la juventud necesitas este tipo de relatos juveniles para asumir ese tipo de cosas cuando ya eres un poco más mayor y tienes 20-25 años los relatos que necesitas son los de Bukowski en los que está todo muy lúgubre y vas en contra o los de Borrows y después cuando eres una chica y tienes 20-25 años pues a lo mejor lo que necesitas es un Bridget Jones porque te ayuda a construir la situación en la que tú te encuentras es decir nos encontramos en esos relatos no todas las chicas que veo chicas que se llevan por ahí la mano a la cabeza pero algunas sí hay muchas que van justo a ese libro entonces lo importante es eso que buscamos relatos con los que construirnos con los que sentirnos identificados de alguna manera en los que los personajes están dando los pasos similares a los que nosotros daríamos en una situación real o en una situación imaginada es decir sea en una competición a muerte como la de Los Pobres del Hambre o sea en una carrera hacia encontrar novio como la de Villegas entonces necesitamos si hablamos de esos relatos que están por escribirse ahora y que nos ayudan a elaborar las situaciones a las que nos enfrentamos la tradición juvenil de misterio que os he contado que está influenciada por su contexto sociopolítico ahora mismo qué es lo que se necesita si miramos a nuestro alrededor en la situación que nos encontramos cuáles son los elementos que necesitaría tener una novela juvenil de misterio bueno pues en mi intento por resolverlo y construir una lo primero que pensé es quiénes tienen que ser los protagonistas de una novela de misterio ahora se han basado en los roles clásicos el deportista la chica rara la princesa los estereotipos de ficción que todos hemos visto un montón de veces en las pelis que son estereotipos que son de ficción pero que en realidad en el colegio todos podíamos reconocer a uno de esos o sea había sí que había una que era la guapa a la que todos estaban todas las chicas estaban ahí a ver a ser como ella o a lo mejor la odiaban o los chicos estaban todos detrás de ella y ella se enrolló con el deportista guay de la clase y luego estaba el raro al que nadie hablaba y la chica zumbada lo que sea entonces todos esos estereotipos los protagonistas de ficción que sobre todo han sido estereotipos que se crearon en los años 80 y hay una peli que no sé si conocéis que se llama el club de los 5 de John Hughes que es muy guay de chavales castigados en una biblioteca y que habla la profundidad que decía Héctor de los personajes viene de ahí de esa peli que yo me los he traído a Conexo pues son roles clásicos que a día de hoy no parece que vayan a funcionar no parece que vayan a funcionar porque no sé si os habéis dado cuenta que vivimos un momento en el que hay que serlo todo es decir yo tengo que ser si nos ponemos en el caso de las chicas yo tengo que ser la princesa guapa estupenda adolescente la princesa guapa adolescente pero también tengo que ser una crack de los ordenadores y de internet porque ser un geek que se les llama mola también ya no vale con ser solo deportista yo tengo que ser el deportista de la clase pero también tengo que saber de cine de serie B porque también mola porque lo de ser friki y saber de la guerra de las galaxias ya no es algo raro sino que es algo que todo el mundo tiene que saber entonces vivimos en un momento en el que por la situación en la que nos encontramos hay que serlo todo no vale con quedarse en ser una única cosa entonces si construimos una novela juvenil y misterio habría que ver cómo lo hacemos y ahora los protagonistas tienen que serlo todo es imposible los estereotipos o lo que me manejo en ficción no está después hablamos del grupo el grupo desapareció ese colectivismo del que hablábamos socialismo de los años de Francia del modelo de Europa que se extendió a todas partes y que sigue existiendo en algunos continentes sobre todo desapareció y lo que primó fue la individualidad es decir yo tenía un objetivo individual e iba con ese objetivo eso es el capitalismo era el yo y después yo y luego otra vez yo entonces claro hasta ahora en las novelas juveniles el grupo se iba encontrando misiones que resolver lo que os digo los cinco y el caso del fantasma de no sé qué entonces los cinco se van de viaje no sé dónde y se encuentran con el fantasma de no sé qué eso ya parece que no funciona tampoco luego os cuento cómo se resuelven y después hay otro tema que los miedos los misterios que investigaban hablar de los cinco y el misterio del fantasma de tal ahora mismo es como que se ha quedado pequeño los misterios de quién ha robado las joyas quién es el fantasma o ese tipo de cosas suenan como demasiado infantiles incluso a pesar de que sean novelas juveniles sobre todo y luego hay otro problema que hay cosas que antes eran ciencia ficción y ahora son ciencia porque existen internet es una de ellas era algo que hace unos años si se hablaba de ello podía ser como Julio Verne es el mayor exponente de que lo que era ciencia ficción se ha convertido en ciencia con viajes espaciales y de todo eso ha ido ocurriendo con el paso del tiempo entonces en este intento por construir una novela juvenil con todas estas preguntas yo las he ido respondiendo de esta manera entonces digo voy a construir una novela juvenil que se llama Conexo bueno eso lo decidiremos pero lo primero que dije es mis protagonistas mis protagonistas estamos en un momento en el que los chavales tienen que serlo todo porque ya no vale con una única cosa entonces ¿qué hago? digo pues voy a hacer una novela en la que los protagonistas que son estereotipos la princesa el deportista la chica rara el empollón el rebelde viajan a otro sitio un mundo paralelo en el que se encuentran con ellos siendo lo contrario de lo que son es decir el deportista de repente es el pringao están copiados están dos veces cuando ponga el book trailer lo vais a entender la chica rara en otro de los mundos de repente es la guay el chico pringao de repente es el más popular es decir son todo se están viendo a ellos dos veces están siendo todo ese es el primer eslabón con el que me encontré o sea el primer socabón que intenté salir resolviéndolo de esta manera el doble deportista es un empollón la chica rara se encuentra con la copia de ellas que es la reina del colegio así con dos lo que os contaba del misterio ya vamos todos a nuestra bola estamos en un momento muy individual la gente tiene coches con cinco plazas pero van ellos solos entonces no parece que sea muy lógico que haya una pandilla y se encuentre con un misterio pero si tiene más lógica que haya un misterio que obligue a formarse esa pandilla entonces lo que yo he hecho es una historia de personajes que en principio no se llevan ni se conocen a pesar de estar en el mismo colegio pero hay una misión que es que hemos tenido un accidente de tren y solo hemos sobrevivido nosotros que les obliga a unirse es decir la misión forma a la pandilla y cuando se hablaba antes del tipo de misterio que hay que resolver que se nos ha quedado pequeño todo esto de los fantasmas y los robos y demás los miedos a día de hoy que es en realidad lo que se está resolviendo en estas novelas juveniles o sea cuando se habla de los cinco y el fantasma de tal es porque existían esos miedos a que los fantasmas pudieran estar por ahí en aquellos momentos en la campaña inglesa imagino entonces los miedos a día de hoy de los adolescentes ¿cuáles pueden ser? pues ¿dónde están ellos todo el día? en internet los miedos tienen que ser tecnológicos no sé si conocéis algo que bueno internet tiene dos partes la que todos conocemos que es facebook twitter google correo y demás y si esto fuera un iceberg imaginaos todo lo que está por debajo sería la deep web que se llama que es el internet profundo eso es todo lo que internet lo que nosotros no vemos lo que google no ve está ahí abajo y ahí es por ejemplo hay una página web que se llama la ruta de la seda en la que puedes comprar todas las drogas que quieras y millones de cosas ¿no? entonces lo que yo he construido millones de cosas oscuras es lo que se puede encontrar yo he construido una historia en la que el misterio está relacionado con esa deep web con esa parte del internet profundo entonces lo que he hecho es una novela juvenil de nuestro tío esto queda un poquito así es decir he dado yo con las claves pero por lo menos las piezas las tenía y sabía para lo que iba y es una novela que os traigo aquí que os voy a poner el book trailer y que ha salido hace un poquito hace un mes y ¿cómo voy a este? a book trailer bueno que ha salido hace un mes y pico y que me han comprado un editor ha publicado aquí Destino que es de Planeta y que ha comprado una editorial francesa que se llama Poké y os voy a poner el book trailer para lo que veáis y ya me callo soy Sam tengo 17 años vivo colexo estoy en fútbol de colexia apruebo me llevo bien con todo el mundo así que es tan largo apenas este del colegio este soy yo Gabi he repetido segundo de bachillerato llevo el pelo largo y también tengo largo miramos a vida me ha dado que mirada con eso y soy no sé normal la nueva esta es una intensa soy Eva y yo sé que soy normal pero si es activa es la brillana de la clase estaba todos los días con el otro recado o Abel yo me muero en mi exquisorio los de clase pasan de mi en el clase de esquí del colegio como fui a salida nunca llegamos a esquiar el tren entró en el túnel y descarrió estalló todo menos el vagón en el que íbamos nosotros y luego no vino nadie a buscarnos todo lo que pasó en la montaña fue rarísimo lo flipante fue lo que pasó cuando volvimos a Conexo no nos fueron a buscar porque en realidad nunca no sabíamos si yo era el pueblo ahora estamos repetidos dos veces dos veces si es que se nos está yendo la olla algo está pasando con eso me ha retrasado el audio de la imagen bueno pues este es el libro el book trailer mola un montón pero algo ha pasado con el archivo cuando lo pasaba y nada más pues eso que en intento por resolver y por darle a nuestro tiempo una novela juego de misterio esta es la que me he inventado como ha dicho Héctor es muy ochentera y porque vamos es cuando yo fui joven sobre todo y tiene un montón de referentes que se pueden ver ya desde algunas partes de la portada es el club de los cinco que os decía estoy viendo aquí que está colgada en toda esta en París y está ese cartel de Twin Peaks ahí también incluido y y nada más que muchísimas gracias que no sé si sabéis todo esto que os he contado yo antes de investigarlo no tenía ni puñeta idea así que y y nada y que el mundo del juvenil es es muy interesante porque habla justo de o sea son las novelas con las que nos construimos y y todo está todo este movimiento sociopolítico que hay alrededor de esos libros que es un poco hasta maquiavélico ¿no? hago libros que hablen de coloquilismo porque estamos en un momento de socialismo en el mundo y tal se descubren cosas tremendas esto solo las juveniles otro día vengo y os cuento las de otro género muchas gracias ah pues pregúntame hago una pregunta que me han pasado por pasar es una persona que te había escuchado el otro día y le gustaba le gustaría que hablaras de un libro si le conocías ¿conoces un libro que se llama uno? sí es un libro de ciencia ficción pero no lo he leído no vaya por mi parte no lo conozco pero no lo he leído vamos es uno de estos míticos con sí con bueno es que yo soy o sea he escrito dos novelas esta es una novela de misterio aunque tiene un trasfondo de ciencia ficción también pero he escrito la anterior era una novela de ciencia ficción hard que la llaman cuando digo este hard me suena un guachito y no soy un gran lector de ciencia ficción es curioso yo siempre digo que soy escritor de cosas de las que luego no soy tan lector y la semana que viene me toca ir a hablar en una mesa redonda sobre cine de ciencia ficción pero pero sí es uno de los clásicos yo en esta tanto en esta novela como en enlazados sí hay cosas que me gustan muchísimo sobre todo de las más clásicas como 1984 o Farenheit y luego de las modernas de las de ahora o de Félix Cádiz que me gusta mucho lo que hace todo la verdad Minority Report ¿la habéis visto? la peli con Don Proust pues está basada en un relato de Félix Cádiz que es muy bueno y Blade Runner también está basada en este y uno es que no me acuerdo ni de quién es el autor pero bueno es uno de los clásicos es uno de los libros no lo recuerdo pero bueno sí oye que os he dejado sin preguntas no sé está todo súper claro pues yo sí tengo una has hablado un poco de esta novela juvenil pero me he estado recordando muchísimo la organización de la novela esa búsqueda de aventura a Hobbit o al Señor de los Anillos sí bueno y a los Goonies que es el otro gran referente sí bueno eso es lo que se llama el viaje del héroe que es la guerra de las galaxias o el Hobbit o el Señor de los Anillos funcionan así ¿no? es una persona vive en el mundo ordinario y llega alguien y le dice hey que tienes una misión vete a resolverla entonces se va a resolverla tiene todos los problemas mientras la está intentando resolver el entrenamiento fallido tiene al bueno Matrix ¿habéis visto Matrix? sí ¿no? cuando llega Morfeo es ¿no? que es el es que no recuerdo la palabra el mentor el que le dice ánimo tan re cuando el mentor se muere entonces al final saca las fuerzas y lo resuelve que esto es otro clásico que pasa en todas estas películas y en los Goonies o sea en esta novela hay una especie de viaje del héroe solo que es un héroe que tiene cinco cabezas o sea son los cinco protas los que lo hacen pero funciona tal cual o sea están en un mundo ordinario se van al otro y el objetivo es resolver su misión y solucionarlo ¿no? si fuera un círculo pues vuelven además a mí me gusta mucho acabar o sea volviendo al punto de partida ¿no? donde atacaste y la novela arranca con un accidente de tren y acaba en un tren también novela pero pero sí y luego los Goonies es bueno sabes más yo tengo unos amigos directores de cine y tal guionistas de un poco más mayores que yo pero que los llaman la generación Goonie Vigalondo de compañía ¿conocéis? sí con los R y tal y porque estamos todos un poco obsesionados con los Goonies yo durante mucho tiempo tuve un póster de los Goonies y sí la misma idea de aventura de chavales en ese caso en busca de un tesoro en este caso intentando resolver porque leches estamos repetidos y tenemos que volver a nuestra casa que es Alicia del País de las Maravillas también tengo un zorro blanco en la historia que está aquí que yo fíjate no lo había pensado pero lo que es el inconsciente pues me han dicho mucha gente es como el conejo blanco de Alicia y yo sí, sí pensé así pensé en el conejo blanco de Alicia que ni me acordaba de conejo blanco pero sí es una yo o sea es una novela muy épica o sea incluso el book trailer con esa música esto me lo hizo una productora que se llama Cañón Arca que es muy guay si necesitáis algo de ellos incluso eso el trailer tenía como un punto épico y si fuera una peli yo me lo imaginaría pues eso muy algo grande y muy no sé o sea Jackson creo que no va a venir a rodarlo pero bueno pero sí es o sea es algo muy aventuras básicamente o sea el que se lea el libro con lo que se encuentra es con aventuras también por mi experiencia en televisión soy dado a sobre todo en internado que no sé si la recordáis que ya hace un montón por cierto pero en el internado realmente lo que hacíamos era para enganchar entre un capítulo y otro meter ganchos muy grandes lo que pasaba te dejaba descolocado que a veces no sabíamos ni cuál era la aplicación pero lo poníamos y entonces te daban ganas de ver el siguiente capítulo con Conexo pasa eso o sea los capítulos son cortos sabe que tiene un montón de páginas bueno no son tan cortos son de 10 páginas pero no da igual es importante que cuando llegas a uno te lo he dejado así como muy descolocado para que tengas que leerte el siguiente y tú ya no lo puedas saltar esto en el mundo editorial lo llaman page turner que es que no puedes parar de leer lo que tienes entre las manos y los libros los superventas tipo Benzeller generalmente no hablo de literatura os hablo de narrativa comercial que es en lo que se maneja este libro funciona o sea un gran parte del éxito es ese es la dicción que te crea que te crea la lectura que está muy bien yo me divierto mucho con ese tipo de libros y bueno eso lo sé hacer otras cosas no pero lo de engancharte lo de engancharte se me da bien ya os digo que gracias a a lo que aprendí escribiendo esa serie que era una locura básicamente entonces teníamos una necesidad de enganchar al público con cosas muy desconcertantes y como en Perdidos ¿no? en la serie Perdidos que ya conocéis que también te dejaban asento pues eso es lo que se maneja este libro también y es más gordo que el hobby mucho más bueno me preguntáis algo más salimos de este momento incómodo bueno pues nada muchísimas gracias a todos por venir que estoy encantado y que en un mes y medio saco otro libro así que igual vuelvo gracias 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 y